Música En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Vamos a implorar la bendición de Dios sobre la familia Corona. Todos los pirotécnicos de este taller, los maestros y quienes colaboran con ellos, para que el Señor les ilumine y la intercesión de San Juan de Dios les acompañe. Oremos. Oh Dios, tu Hijo con el trabajo de sus manos, elevó la dignidad de trabajo humano y nos concedió el don inestimable de colaborar con nuestro servicio a su obra de redención. Concede a estos hijos tuyos que imploran tu bendición, la gracia de servir con generosidad para aliviar las necesidades de la familia humana para la gloria de tu nombre. Por Cristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Demos un fuerte aplauso a San Juan de Dios. Gracias.